De Pasto, lo mejor ubicado el año anterior en esta categoría, el puesto, el año anterior, en cuarto lugar, muy bien. Jordan López puede partir, suerte para usted y hasta aquí la categoría Master A, señoras y señores, para quien pido un fuerte aplauso, categoría Master A Sport. En cinco minutos, se estará partiendo la categoría Damas, Ojo y Pumor, un palacio. Uno, cinco, cuatro. Uno, cinco, cuatro. Uno, cinco. Uno, cinco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.